Música Ahí está, eh, agradeciendo a Producción de América Para Reyes que aquí ya nos dieron nuestras chingas Agradeciendo a tu compadre, muchas gracias Que Dios me la bendiga y que todos los que hicieron posible De este magno evento Que derrame bendiciones en sus hogares A continuación, esto se llama Marta en la Antigua Mi canal lo canta como Curitillo, Julio, venga Vamos a bailar Y románticamente Y en la casa Dignos del amor Música Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya no sé de dónde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Habla se manda solo de un sueño que nadie entrega chocolate Pero me niego a renovar Tienes mi manera De lo confieso que quisiera Amarte a la Antigua Entregaré de mi vida Llenarte de rostas, cantarte canciones, guitarete, cariciar Amarte a la Antigua Amarte a la Antigua Amarte a la Antigua Tomarte la mano, abriste la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la Antigua Amar como antes Románticos para siempre Dignos del amor Música 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 Ahora los amores tiran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Música 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 Amarte a la Antigua Entregaré de mi vida Llenarte de rostas, cantarte canciones, pintarte caricia Música 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 Escribirte poesías, amar como antes Eres justo como te soñé, si no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, romarte de sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, sentirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua